Te quiero como si fuera Consuelo de todo mal Estrellita de mi cielo donosa Rosita de mi rosal Estrellita de mi cielo donosa Rosita de mi rosal He subido veinte cuestas Tan solo por verte a ti He sufrido mil desaires donosa Porque me digas que sí He sufrido mil desaires donosa Porque me digas que sí He sufrido mil desaires donosa Porque me digas que sí Aquella flor de tu pelo Que yo te robe al par de ti De pena sea marechita donosa Al ver ese lejos de ti De pena sea marechita donosa Al ver ese lejos de ti Te quiero con todo el alma Y te lo digo al cantar Estrellita de tu pelo mil desaires donosa Estrellita de mi cielo donosa Rosita de mi rosal Rosita de mi rosal La donosa Rosita de mi rosal